Hola, soy José Antonio Pérez y hoy día les quiero presentar mi review sobre la película Transformers La Era de la Extinción. Esta película continúa la trilogía original, también dirigida por Michael Bay, y que se ha estrenado hace poco en las salas peruanas. Acerca de esta película, en primer lugar, la historia tiene sus puntos buenos y puntos malos. Respecto a los puntos buenos, mantiene los hechos de las anteriores películas, en particular lo que pasó en la última, acerca del asedio que sufrió la ciudad de Chicago, cosa que es un punto bastante válido y que se había criticado mucho en las anteriores películas de esta saga, era que siempre encontrar la manera de encubrir la existencia de los Transformers, de que no importa cuántas cosas destruyeran, igual habían logrado encubrir todo para que la gente no supiera sobre su existencia, cosa que en esta película se deja de lado y por tanto todo el mundo sabe de la existencia de estos alienígenas y de lo que han hecho sobre todo en la ciudad de Chicago. Lo segundo que me pareció bueno fue que la historia se maneja en dos lugares bastante marcados, cosa que no se ha hecho en las anteriores películas. Normalmente el clímax se hacía en un solo sitio, en esta película lo bueno es que se hacen en dos, lo que le ofrece bastante variedad y me pareció bastante interesante. Sobre todo teniendo en cuenta que uno de los lugares es justamente una ciudad de Estados Unidos y la otra es una ciudad en China, en este caso Hong Kong, me parece. Y lo bueno es que se da el tiempo para mostrar cómo es la cultura en ambos lados, mostrar en las escenas de acción todos los paisajes que se manejan, cosa que en mi opinión es algo bastante agradable. Con China sobre todo se toma bastante tiempo en mostrar los edificios, las personas, cómo reaccionan. Y eso me pareció un punto bastante positivo, cosa que no había visto en las anteriores películas y es algo que me parece no es muy común en este director. Lo tercero que me pareció bastante importante, o mejor dicho positivo, ha sido que esas escenas de acción han sido bastante logradas, mucho mejores que las entregas anteriores, donde han variado algunas, digamos así, clichés que usan con los Transformers, en particular con los Autobots, y sobre todo una escena bastante memorable, que es los Autobots cabalgando encima de los Dinobots, sobre todo Optimus cabalgando encima de Grimlock. Me pareció muy bueno, personalmente es una de mis partes favoritas en la película y es algo que agradezco bastante. Eso y otras escenas más en que veo que se han esforzado un poco más en darle más originalidad o quizás aportar más a las escenas que ya han ido trabajando anteriormente, que ya se ha visto hasta el cansancio en las entregas anteriores. Los puntos malos respecto a la historia es que no llegan a dar detalles sobre algunas cosas y las formas con las que lo mencionan más personalmente me generan confusión que sentir que me explicaban algo. No solo eso, sino que además habían algunas situaciones que eran poco creíbles, que realmente uno decía, no, eso no hay forma que pase, no es así. Y un ejemplo concreto, y esto como un spoiler, igual solamente para advertirles, aunque en general estoy usando bastantes spoilers sobre esta película, es la actitud del mismo gobierno de Estados Unidos. Básicamente lo están tomando como si fuera una simple persona que le cuentas una historia, un cuento y te la cree. Y hasta el cansancio se ha visto que no pasa eso realmente, el gobierno es bastante más metido, más meticuloso, y no es posible creer que una sección del gobierno le diga, oye, Casablanca, las cosas son así, no te preocupes. Ah, ya, ok, está bien, te dejo solo. No. Y es uno de los puntos que realmente dije, oye, no hay forma que esto pase, no hay forma que el gobierno actúe así. Lo segundo, otro punto débil que me pareció, fueron las escenas, algunas escenas innecesarias, que más que explicarte algo, te dejaban con más dudas, o que no soy seguro ni siquiera para qué las metieron, cosa, un ejemplo es sobre la escena en que encuentran a un fósil de dinosaurio, creo que es un tiransuario lo que ahí encuentran, y que me queda con la duda si era un transformer o realmente un fósil. Y personalmente, al final de la película le dije, al final esa escena no servía de nada, no me contribuía nada, no llegan a explicarla luego. Esas, como otras escenas, realmente no aportaban mucho, era más gastar metraje de la película misma. Otro punto que me pareció que tuvo que haberse mejorado, era que si bien hacían referencia a los Autobots, que ya existían, incluso los escépticos en general, los transformers ya existían, no hacen lo mismo con los personajes humanos de las anteriores entregas. No se sabe qué pasó con el personaje Shia LaBeouf, no se sabe qué pasó con ninguna de sus novias, en ningún momento se hace mención sobre ellos, está bien que quieran usar un nuevo reparto, pero igual hubiera sido bastante interesante saber, aunque sea una mención de lo que pasó con alguno de ellos, porque estoy seguro que, viendo cómo eran sus personajes, no me creo de que, con todo lo que pasó en esa película, no hubieran intervenido en algo, o al menos hubieran hecho algún tipo de referencia hacia ellos. Ahí hubiera sido bastante interesante, hubiera agregado bastante más, el hecho de que haberlos hecho una mención, o algún cameo de alguno de ellos. Respecto a los personajes, como ya he comentado, es un elenco nuevo, en este caso liderado por Mark Wahlberg, que para mí ha hecho buenos trabajos, buenos papeles, por ejemplo, me acuerdo de esta película Ted, y en esta de acá, mal que bien es el personaje más destacable, al menos superior al personaje que interpretó Shia LaBeouf, sin embargo, tanto él como el resto de los personajes, quieren tener fallas, quizás sea un tema de guión, quizás sea un tema de que así los diseñaron, que hacen que nos lleguemos a sentidos completamente identificados, o quizás nos agrade, ninguno de estos protagonistas, y muchas veces no solamente es un tema de personajes planos, o personajes muy simples, sino que además hay malas actuaciones frente a ciertas situaciones, por ejemplo, el personaje de Nicola Pels, la hija de Mark Wahlberg, llega a ser a veces, de falta esa explosión que es propia de los adolescentes, que yo personalmente esperaba que, si bien puede llegarse cliché, esperaba que eso demostrara, porque ante ciertas situaciones en que un adolescente puede comportarse de cierta manera, ella no lo hacía, y yo decía, oye, normalmente un adolescente actúa así, ¿por qué no actúas así? ¿por qué eres tan calmada? parece como si ni siquiera le metieras ganas, y así con otros personajes, y más, y incluso en el mismo Mark Wahlberg, hay partes en que realmente uno dice, oye, este es un idiote, en serio, o, ¿por qué haces esto? ¿por qué no, no haces caso a lo que te dice tu hija, o lo que te dice tu amigo? ¿por qué actúas así? Y un poco referido a eso, es también que, como puntos negativos de los personajes, algunos de ellos, que se plantean de cierta manera, al pasar un tiempo de la película, una revelación, cambia su personalidad totalmente, ese caso, me viene a la mente Stanley Tucci, el personaje que hace, que se presenta como un empresario, que no le importa nada más que hacer dinero, es codicioso, que luego en un momento dado, empieza a cometer errores, que empieza a ser más como un personaje cómico, inseguro, que hace tonterías y media, que me pareció muy, muy raro, que alguien que se presenta, como un empresario exitoso y codicioso, luego se presenta como casi un bufón, no sé a qué, desde ese punto, quizá querían, al haber matado al anterior personaje cómico, ni tan uno nuevo, no lo sé, pero es algo que tampoco me cuadró mucho, y además de eso está en el tema de las motivaciones, que creo que es un patrón frecuente de las películas de Michael Bay, donde no se explica muy bien las motivaciones de los personajes, ya sea en este caso de humanos como incluso de los Transformers, no se explica muy bien por qué hacen tal y tal cosa, como le he dicho el personaje Mark Wahlberg, su hija, hoy mismo está en Litucci, y al igual que los villanos mismos, en este caso está Kelsey Grammer como el villano principal, que no llega a explicarse enteramente, o uno no llega a creer enteramente, por qué hace lo que hace, por qué actúa de esta manera, por qué no mejor plantea otra opción, que le pueda incluso resultar mejor, sea como sea finalmente, esta película no me pareció mala, tampoco me pareció tan buena, salvo los puntos que ya les he comentado, nada más que agregar acerca de ello, es un buen reinicio de la franquicia, visto al menos en las partes finales, que están dejando algunos personajes clave, vivos para continuar en una futura secuela, lo cual me hace pensar que va a seguir, siendo interesante ver, sin embargo como les he detallado, hay puntos que debería mejorarse, para hacer que esta historia sea mucho mejor, y que sea una franquicia, que sea existente por mucho más tiempo, igualmente sé que están yéndole muy bien, en la recreación global, ya van casi mil millones, estoy seguro que superarán esa marca pronto, pero espero que algunos aspectos de esta saga, se vaya mejorando con el tiempo, eso es todo, y gracias a todos por verme, cualquier comentario, sea bien recibido, gracias, cuídense, buena suerte.